Bien, gracias por acompañarnos en esta oportunidad a través de esta plataforma del proyecto Prometeo. Ahora que está ya cayendo la tarde y como cierre de estos tres videos anteriores que he hecho referente al tema de la emoción, quiero compartir con ustedes una leyenda que leí hace muchísimos años cuando era adolescente y que siempre la he recordado porque para mí tiene un extraordinario significado de lo que es el ser humano. La leyenda se llama La Caprichosa Fortuna y cuenta que en una oportunidad la señora Fortuna iba por el mundo muy triste pensando que el ser humano no la entendía y que el ser humano le recriminaba muchísimas cosas. Y ella no sabía por qué, porque ella amaba al ser humano. Y en ese reflexionar de la señora Fortuna, en ese pensar, en ese discurrir, caminando y caminando, de pronto se adentró en un bosque y en ese bosque escuchó una risa en el viento. Y se extrañó la señora Fortuna de aquella risa en aquel lugar tan solitario, así que comenzó a seguir el sonido de la risa y caminando y caminando se encontró con un arroyo y siguiendo el arroyo, en la cabecera del arroyo, encontró a una joven. Una joven vestida de manera muy humilde, arrodillada en las aguas, lavando su ropa y cantando y riendo. Entonces la señora Fortuna se le acercó y le dijo, ¿cómo te llamas? Y la muchacha le dijo, me llamo María. Y la señora Fortuna le dijo, ¿y por qué estás tan feliz María? Y la muchacha le dijo, pues porque tengo todo lo que necesito. Tengo el agua, tengo el cielo, tengo el sol, tengo todo lo que me hace falta. Y no hay nada que desees, le dijo la señora Fortuna. No, le dijo María, realmente no. ¿En serio no hay nada que desees? Bueno, dijo María, si tuviera una gata, tal vez no me sentiría tan sola porque vive en una cabaña en el medio del bosque. Quizás una gata me haría compañía. La señora Fortuna se fue y al otro día cuando María despertó sintió un peso en sus pies. Y cuando miró hacia allí, vio que estaba una hermosa gata, blanca con un enorme lazo rojo al cuello. En la tarde regresó la señora Fortuna a saludarla y la encontró riendo y danzando. Y le dijo, qué bien María, ahora sí eres totalmente feliz, ¿verdad? Bueno, le dijo María, lo que pasa es que soy muy pobre y ahora tengo una boca más que alimentar porque tengo la gata. Si tuviera una cabra, tal vez podría tomar la leche de la cabra para dársela a la gata y no tener que gastar lo poco que gano en el pueblo en alimentarla. La señora Fortuna se fue y al otro día cuando María se levantó escuchó un ruido fuera y cuando salió no solamente vio una cabra, sino además de eso una vaca enorme con grandes manchas marrones amarrada a un árbol. En la tarde regresó la señora Fortuna y la encontró danzando y bailando. Y le dijo, ah María, qué bien, ya sí eres totalmente feliz. Bueno, le dijo María, lo que pasa es que ahora tengo la gata y tengo la cabra y tengo la vaca y yo me voy al pueblo prácticamente todo el día a limpiar casas y las dejo solas. Podría pasarles algo. Si tuviera unas gallinas, tal vez podría tomar los huevos de las gallinas, tomar la leche de la cabra y la leche de la vaca y venderlas en el pueblo. Y así no tendría que estar tanto tiempo fuera. La señora Fortuna se fue y al otro día cuando María se levantó escuchó un ruido afuera y cuando salió vio que estaba no solamente la vaca y la cabra, sino un montón de gallinas y de gallos y de pollos que corrían, corrían por todos lados. Al tiempo regresó la señora Fortuna a visitar a María y la encontró llorando. Y le dijo, María, qué te pasa, por qué lloras, ya no tienes todo lo que deseabas. No, no, le dijo María, soy la muchacha más desgraciada del mundo. ¿Qué te ocurre? le preguntó la señora Fortuna, preocupada. Lo que pasa es que fui al pueblo, le contó María, y monté un pequeño puesto con los huevos de las gallinas y la leche de la vaca y la leche de la cabra. Y pasó el alcalde del pueblo y me vio. Y yo sé que le gusté, pero cómo se va a fijar en una joven tan pobre como yo. La señora Fortuna se fue y al otro día cuando María se despertó estaba en un castillo. Vestidos, criados, joyas, alfombras, lámparas, salones, todo aquello hermoso e inmenso. María se casó con el alcalde y al tiempo la señora Fortuna pasó a saludarla y llegó al castillo y tocó la puerta. Y un hombre muy estirado y muy elegante salió a abrirla y le preguntó qué deseaba. Y ella le dijo, he venido a visitar a mi amiga María, quiero saber cómo está. Espera un momento, le dijo el hombre y la hizo pasar a un amplio salón donde la señora Fortuna estuvo esperando largo rato. Y al fin el hombre se acercó y la llamó. Y entonces la señora Fortuna pasó a una biblioteca hermosa y grande. Y allí estaba María en el medio de la biblioteca, vistiendo un hermoso vestido largo y dorado y con una cara de molestia. Entonces la señora Fortuna le dijo, María, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan molesta? No has logrado todo lo que deseabas. Ya no eres feliz. Entonces María la miró de arriba abajo y le dijo, no señora, no soy totalmente feliz. ¿Por qué? Le dijo la señora Fortuna, ¿por qué no eres feliz, María? Porque todos me dicen, señora alcaldesa, y usted me sigue llamando María. Entonces la señora Fortuna sonrió, se inclinó y le dijo, disculpe, su Alteza. Y se fue. Y al otro día, cuando María se despertó, se encontró otra vez en su choza. El castillo, los criados, las joyas, las alfombras, las lámparas, los salones, las gallinas, los gallos, la vaca, la cabra. Todo había desaparecido. Y para que supiera que aquello no había sido un sueño, a sus pies todavía descansaba la gata blanca con el gran lazo azul al cuello. Y cuentan los viejos que desde ese entonces la fortuna es tan caprichosa. Hay un poema de Royal Kipling escrito a finales del siglo XVIII que se llama así. Y ese poema dice que si eres capaz de tratar con sabios y mendigos y con reyes sin perder tus comunes rasgos. ¿Cuántas veces en nuestra vida la fortuna nos sonríe y entonces cambiamos? Cuando somos seres realmente esenciales, cuando realmente estamos conectados con nuestro interior, cuando realmente sabemos quiénes somos, entonces no importa en qué momento la fortuna nos sonríe. Nunca vamos a dejar de ser realmente lo que somos. Y en ese momento vamos a poder disfrutar realmente de lo que la fortuna, sea mucho o sea poco, tiene para todos nosotros. Por esa razón recordemos esta historia y démonos cuenta de que cuando realmente perdemos nuestra esencia por una sonrisa de la fortuna, es porque nunca la tuvimos. Y en el momento que la fortuna, por ser caprichosa, deje de sonreírnos, entonces realmente nos quedamos sin nada. Gracias por acompañarnos en esta experiencia. Espero que esta historia les haya gustado como en algún momento a mí me logró captar. Continúen acompañándonos en estos pequeños micros que hemos preparado para todos ustedes y esperamos verlos en una nueva oportunidad. Gracias por estar allí.